Apuro Pedal, el canal del ciclismo. Como un reto, un escape o una pasión. Somos Suárez. El parque principal del municipio del Carmen de Lloral, en el oriente del departamento de Antioquia, ha servido como escenario de la presentación oficial este domingo del equipo Abinal Alcaldía del Carmen de Lloral 2024. Esta es una escuadra que lleva varios años apoyando a los ciclistas en las diferentes categorías, desde infantiles hasta categoría élite en los hombres y en las mujeres. Esta escuadra es una alianza de la empresa pública y privada, que tienen el objetivo de apoyar y fomentar el ciclismo y el deporte en el departamento de Antioquia. Para contarles que estamos acá en nuestra presentación de equipos del día de hoy, contarles también que gracias a nuestros patrocinadores muchos niños están en el equipo, desde las categorías prejuvenil, desde las categorías juvenil, sub-23 y élites. Y bueno, gracias a Dios, ellos han apoyado mucho también a las mujeres, el proceso de las mujeres élites y las mujeres sub-23. Y bueno, súper contentas de estar acá y vamos con toda para esta temporada. El grupo está dirigido por David Vargas y Yair Henao. El grupo élite en los hombres ya estuvo compitiendo en la Vuelta a Táchira en Venezuela, abriendo esta temporada. Y luego en los campeonatos nacionales que tuvieron como sede el departamento de Boyacá. Hoy estamos en la presentación del equipo Abinal El Carmen de Viboral, un equipo que hoy cumple ocho años, ocho años de trabajar con niños, niñas, jóvenes, que han hecho un recorrido importante, que se han formado, que hoy son grandes personas y que aparte de eso han tenido la fortuna de participar en equipos importantes a nivel nacional y a nivel internacional. Seguiremos en estos cuatro años de nuestra administración. Antes lo hacíamos como patrocinadores y ahora lo vamos a hacer desde la Alcaldía como un segundo patrocinador. Vamos a acompañar este proceso y la intención es que siga creciendo en los próximos años. Abinal Alcaldía El Carmen de Viboral estará participando en la clásica de Río Negro que se realiza esta semana en el oriente del departamento de Antioquia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!